Música ¿Qué te pasó? ¿Encara y se murió? ¿Escala Grimm? ¿Puede ser? ¿Puede ser que Scala Grimm se fue? ¿Se fue? ¿Scala Grimm? No te lo puedo creer Sí, 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 ya tuvimos la primera baja ¿Cómo remontamos esto, Amir? ¡Gracias! 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 Y es una baja más para Drumcode Los arqueros de Amir Han salvado la baja del Bárbaro y lo han sabido manejar De una manera espectacular Siguen dejando Todos los muchachos de Drumcode pero están bastante Complicados, Jennifer Lopez se lleva a Borius Se lo llevó, se lo llevó Jennifer Lopez no la puede Salvar Chomuzuke Está complicadísimo contra las cuerdas Drumcode Y este round se lo va a terminar De llevar Amir porque tiene una ventaja De 5 personas sobre 2 Se va a decir Black y esto es el fin Se arrodilla Chomuzuke Y protocolarmente Arranca ¡Gracias! ¡Gracias! Raúl Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.